¿Qué son los registros acásicos? Los registros acásicos son una memoria universal de la existencia, similar a un Internet cósmico, representan un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Este sistema energético contiene todas las potencialidades que el alma posee para su evolución en esta vida, su verdadera razón de ser, el sentido de la existencia, sus aprendizajes y lecciones pendientes y las respuestas a sus grandes preguntas. A los registros también se le puede definir como el cuerpo de luz de la autoconciencia universal o la matriz cósmica inobservable y omnipresente. ¿Cuál es el misterio de los registros acásicos y de dónde vienen? El adjetivo acásico proviene de Akasa, un término existente en el antiguo idioma sánscrito de la India, que significa éter, espacio o energía cósmica que penetra en todo el universo y es el sutil vehículo que transporta el sonido, la luz y la información, las bases constituyentes de la energía y de la vida. De hecho los registros acásicos no son nada nuevo. Han sido reconocidos por todas las grandes civilizaciones. En Egipto se conocen como las Tablas de Tod, en la Biblia como el Libro de la Vida, en el Islam como la Tabla Eterna y los mayas los denominan el Banco Si. Ya los Risis, sabios de la India sabían de esta dimensión fundamental oculta que abarca todos los otros elementos, el Pritibi, la Tierra, el Ab, el Agua, el Bata, el Aire, y el Agni, el Fuego. Este Akasa contiene todos los elementos dentro de sí mismo y al mismo tiempo se halla fuera de estos sin limitaciones del tiempo y espacio. ¿Qué más has de saber de los registros acásicos o archivos acásicos? Lo interesante es que todo, absolutamente todo, incluyéndote a ti y a mí, surgimos desde esta matriz, desde este espacio o trasfondo sutil. Primero está la fuente divina sin forma, el origen de la creación. Desde allí surge la primera cristalinización del espíritu, el éter, el acaso la sustancia primordial, que son los registros. Estamos hecho de polvo de estrellas, de la misma materia de la creación, y los archivos nos lo hacen recordar. Por eso la expresión somos todo uno, uno en la fuente, pero individualizados en las formas, en alma, mente y cuerpo. Akasa es todo lo que ha sido y todo lo que es y será. De allí nacemos a distintas realidades álmicas para tener experiencias que facilitan la evolución, el aprendizaje de las conciencias. En esencia es una finísima sustancia que baña el universo, en la que se recogen todos los pensamientos, todas las palabras emitidas, emociones sentidas y acciones cometidas por las personas a lo largo de los tiempos. Forma una base de la evolución, permitiendo a que los seres vivos no tengamos que empezar desde cero en nuestra senda evolutiva. Existe para el plano individual, planetario y universal con diferentes frecuencias vibratorias. La humanidad es y ha sido a lo largo del tiempo un canal de vibraciones cósmicas. Representada por seres vivos en un mundo terrenal, vida y encarnación. Los registros akasicos es una colección inagotable de hechos que están guardados en un plano cósmico galáctico universal. Los registros podrían verse incluso como la conciencia o memoria colectiva cósmica. Y tenemos la posibilidad de aprovechar la sabiduría del cosmos, de recordar la magnificencia de nuestro origen divino y de acceder a la información que necesitamos para desplegar nuestro verdadero potencial en la encarnación presente. Es a través de la conexión con nuestro ser superior, que nos conectamos con el plano de los registros akásicos para sanar al alma, encontrar las respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Para qué he venido? ¿Cómo puedo usar mis dones, mis talentos y mi amor para transformar a mi vida, mi entorno y ayudar a la humanidad? ¿Cómo despertar y activar mis facultades espirituales? No hay ninguna pregunta que no encuentre respuesta en los registros akásicos. La maravilla de los registros no reside únicamente en ser la fuente de una inmensa cantidad de información, sino en su potencial para sanarnos, para activar nuestra maestría personal y el ADN, en otras palabras vivir la vida que estamos llamados a vivir. ¿Cómo puedes ser un buen canal e implementarlo con tu propósito de vida? Esta pregunta es muy importante y necesita una respuesta urgente. Si no potencias tu propia conexión divina, o no tienes claridad acerca de las prioridades y virtudes del alma, crece la desorientación, la frustración o la insatisfacción personal. Intuitivamente ya sabías que todas las respuestas están dentro de ti. Notas una certeza de que has venido para algo importante, sabes que tienes muchísimo para aportar al mundo y eres capaz de conectar directamente con los planos de la conciencia divina, que no necesitas de intermediarios. Ahora sólo hace falta activar la conexión con la sabiduría del ser, los conocimientos de los registros acásicos y las bendiciones de los seres de luz. ¿Por qué es tan importante saber del acas? El acasa nos abre los ojos a la dimensión profunda más allá de las cosas, el tiempo y el espacio, nos aproxima a la comprensión de la naturaleza fundamental del mundo y de nosotros mismos. Nos revela que debajo de la superficie de las apariencias hay un mundo interconectado representado invisiblemente por una bola gigante en el cual todas las cosas se encuentran inmersos en un entramado, se crean a sí mismas y a través de sus conexiones cósmicas crean a todas las cosas. Nos hace consciente que realmente somos uno, nosotros, los seres humanos, el mundo, el universo, el cosmos, y que nuestras acciones afectan a todos. Nos recuerda del poder creador que llevamos dentro, de las responsabilidades y las infinitas posibilidades. A su vez nos puede acercar a la manifestación de nuestro potencial completo, sacar todas nuestras dudas, contestar todas nuestras preguntas. Nos podemos conectar con los registros acásicos a través de nuestro ser superior y revelar las respuestas a las preguntas más profundas del alma. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuáles son mis dones y talentos? ¿Por qué y para qué me pasa lo que me pasa? ¿Cuál es tu pregunta central en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que necesitas resolver o comprender para avanzar? Todas estas preguntas que te haces a ti mismo las encontrarás en ti mismo. Estamos en este plano con algún propósito viniste por algo descubre cómo sanar y ayudar a los demás. Y por último todos los seres vivos somos luz y energía, esa luz y esa energía es lo que nos da la vida. Todos tenemos algo que aportar a los demás, todos estamos en este espacio por alguna razón, algunos erraron en el camino, pero muchos estamos luchando por hacer las cosas bien, estamos aprendiendo de todos esos registros que a lo largo del tiempo se han venido escribiendo en un plano cósmico para ayuda de la humanidad. Y recuerden el universo conspira con cada uno de nosotros para hacer el bien y siempre que lo necesitamos. Me ayudarían mucho si comparten este vídeo y por favor comenten si quieren más vídeos como este. Namaste.